Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. No tiene que ver con el caso y menos su hermano, Juan Carlos, de reconocida trayectoria profesional. Nuestro compromiso con la verdad nos obliga a reconocer nuestro error y a presentarle excusas a la doctora Indira González Estrada y a su hermano, de quienes tenemos las mejores referencias. Aclaración. Ni la doctora Indira González Estrada ni su hermano Juan Carlos nos han solicitado rectificación alguna. Nuestro deber ser nos obliga a respetar el buen nombre de las personas. Nuestro compromiso es con la verdad. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6.30.de telecaribe.com. En Facebook estamos como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Capturada sorteresa, hermanastra del clan Castaño, deberá purgar una pena de 40 años. Testigo se ratifica en acusación contra exalcalde de Magangue, Jorge Luis Alfonso López, en el crimen de periodista Rafael Print. En el mismo caso, un exparamilitar negó cualquier vinculación del exmandatario. Asegurada abogada por desfalco de 64 mil millones de pesos al Magisterio de Córdoba. Polémica nacional por prima de 8 millones de pesos de congresistas. Policía allana depósitos ilegales de combustible en La Guajira. Agredido equipo periodístico de las noticias. Protestan en Valledupar por muerte de médico barranquillero. Y ladrones ingresan a hospital a una mujer herida y luego asaltan al vigilante. La Selección Colombia ya tiene a sus 27 jugadores en Barranquilla. Y estuvimos en la elección de los Reyes Infantiles y el Rey Momo del Carnaval 2014. Al final los detalles ya nos vemos. Muchísima atención, el CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron en Jamundí, Valle, a Sor Teresa Gómez, hermanastra del Clan Castaño, responsable del asesinato de una líder de tierras en Córdoba. La condenada a homicida del crimen de líder de restitución de tierras, Yolanda Yamile Izquierdo de Ríos, asesinada en enero del 2007. Fue capturada hoy en Jamundí, Valle. Alias Sor Teresa Gómez, hermanastra del Clan Castaño, deberá purgar una pena de 40 años por el homicidio de la líder cordobesa. Al momento de la captura, la mujer quiso evadir a las autoridades. Y cuando el CTI de la Fiscalía y la Policía la requirieron, se identificó con una cédula de su hermana, no contando con que en el mismo lugar se encontraba la titular del documento. Por lo que Gómez terminó reconociendo que era ella quien buscaban. Sor Teresa, quien estaba prófuga de la justicia, es señalada como jefe financiera de los urabeños en Córdoba. Y se había salvado de ser capturada en al menos siete operaciones en el último año. Y es considerada una de las principales enemigas del proceso de restitución de tierra en la región Caribe. Ante un juez con funciones de garantía será presentado el presunto asesino de una vendedora de chance. El sujeto, identificado como Luis Fernando Ramírez Pandiño, de 21 años de edad, fue capturado en horas de la mañana de hoy en el barrio Rebolo. Según la policía, a este sujeto se les indica de ser el autor del crimen de una empleada de la empresa Uniapuestas en hechos ocurridos en la noche del pasado 6 de julio. Y hoy se cumplió la audiencia en el proceso judicial contra el exalcalde de Magangue Bolívar, Jorge Luis Alfonso López. Ante el juez 27 de Bogotá comparecieron varios de los testigos. La testigo Nevis Caballero se ratificó en la acusación contra Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangue, y aseguró que en una reunión en la finca El Gallinazo, el exmandatario ordenó a las autodefensas el asesinato del periodista Rafael Prince. Según la testigo, la empresaria del chance también habría estado presente en dicha reunión y supuestamente advirtió de la premura para perpetrar el homicidio. En este mismo juicio compareció también el testigo de la defensa, Luis Francisco Robles, ex paramilitar del bloque Montes de María, quien aseguró que el reconocido exmandatario nada tuvo que ver con este homicidio ni con las autodefensas. Nevis Caballero actualmente goza de la protección del gobierno de los Estados Unidos. Esas declaraciones fueron entregadas ante el juez séptimo especializado de Bogotá en el proceso judicial en curso. La audiencia a la que no asistió Alfonso López continuará el próximo 27 de noviembre con otros testigos de la defensa y se espera que se hagan presente los testigos de la Fiscalía. Y en La Guajira, las autoridades buscan erradicar los depósitos clandestinos de gasolina de contrabando proveniente de Venezuela. Lucha frontal contra los depósitos clandestinos de gasolina declaró la Policía Nacional en el departamento de La Guajira. El comandante de la institución dijo que todos los patios intervenidos enfrentarán procesos de extinción de dominio. Por primera vez en la historia de La Guajira, algunas acciones de extinción de dominio que se van a iniciar en contra, especialmente atacando las redes que se dedican al delito de contrabando y favorecimiento de hidrocarburos. De acuerdo al reporte que entregó el alto oficial, elementos como estos se encuentran en 36 patios o parqueaderos del departamento de La Guajira. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y médicos en Valledupar protestan exigiendo justicia por la muerte de un colega. En Valledupar, los médicos y estudiantes del área de la medicina salieron a las calles a protestar por el más reciente caso de homicidio contra uno de sus miembros ocurrido el pasado domingo en esta capital, cuando sicarios dieron muerte al galeno Javier Pérez y hoy las autoridades siguen buscando a sus actores. La marcha recorrió varias calles del centro de la ciudad pidiendo a los violentos dejar por fuera del conflicto a este gremio. Queremos de esa manera expresar una voz de protesta para que el sentir de la comunidad se oiga en todos los rincones del país y las autoridades y nuestros dirigentes puedan tomar cartas en el asunto. Todas las asociaciones médicas de la ciudad marchan el día de hoy para protestar, para sentar una protesta válida, para rechazar todo acto de violencia. Están aquí también presentes las escuelas de enfermería, las distintas facultades paramédicas que existen en la ciudad. Increíble, en Valledupar sujetos ingresan a hospital con una paciente y luego asaltan al vigilante. Aquí está el informe en las noticias. Preocupados se encuentran los directivos de un hospital de Valledupar luego que varias personas que transportaban a una mujer herida ingresaran en una motocicleta al centro asistencial en forma violenta y cuando el personal de seguridad se prestaba a ayudar a la paciente, el vigilante de turno fue despojado de su arma de dotación. La acción quedó grabada en las cámaras de seguridad del hospital y son analizadas por la policía para dar con los responsables de este hecho. Esta acción está siendo investigada por las autoridades y sobre ello pues estamos en procura de capturar a los responsables de esta acción. En Valledupar, un compromiso con la verdad. En operativos simultáneos, la policía antinarcótico capturó a siete presuntos integrantes del clan de los Giraldo. La dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional capturó a siete hombres, presuntos integrantes del clan de los Giraldo, entre ellos Alberto Giraldo Giraldo, a quien se le señala de ser el reconocido cabecilla de este grupo criminal. Las capturas se realizaron en Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Medellín. Según informaron voceros de la dirección, por la peligrosidad de estas personas, le dieron ser trasladado de inmediato a las ciudades de Bogotá. Estas capturas realizadas en la ciudad de Barranquilla fueron confirmadas por el comandante de la Metropolitana, el general José Vicente Segura. Este es un trabajo que adelantó la Policía Antinarcóticos a nivel nacional. Según informaron las autoridades, en esta fase de la investigación adelantada por la dirección de antinarcóticos, en coordinación con la Unidad Nacional contra Bandas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, se logró obtener suficiente acero probatorio para involucrar en ese nuevo proceso a cuatro personas que ya habían sido capturadas, las cuales fueron notificadas en sus respectivos centros de reclusión. Y no para la ola criminal en el departamento de Sucre. Una nueva persona fue asesinada en zona rural del municipio de San Puey y la policía aún no arroja resultados. En menos de 24 horas, tres personas han sido asesinadas en el departamento de Sucre. El más reciente hecho se registró en el corregimiento a Chote del municipio de San Puey. La víctima fue identificada como Anuardías, de 20 años, quien recibió dos disparos con arma de fuego. La policía al enterarse del suceso adelantó varios operativos con el plan Candado. Sin embargo, no fue posible dar con los responsables de este nuevo hecho criminal. El proceso de revisión de todos los dispositivos policiales. De hecho, tenemos un apoyo importante de nuestra dirección general. Mi general Palomino ha determinado la disposición de una unidad en este departamento especializada con 80 hombres de apoyo. La policía ofrece recompensas a quien dé información que permita dar con los responsables de estos hechos. Siendo las 6 y 40 de la tarde, hacemos una primera pausa comercial aquí en Las Noticias Lili. Así es, caro y televidentes, en breve retornamos con más. Y recuerden, siempre, nuestro compromiso es con la verdad. Volvemos. Muy pronto, Brian Andrews y el equipo de las noticias. Las noticias en un nuevo idioma y estilo. Las noticias de la región, Colombia y el mundo. The news from the region, Colombia and the world. Las noticias de las 6 y 30. Un compromiso con la verdad. The news at 6.30. Our promise is always to deliver the truth.